Mientras, un poquito comes, un poquito generas otra cosa, ¿para qué? Para que no tengas que necesitar IFE. Exacto, ese es el tema. Para que te puedas, por lo menos, mantener sin esperar la ayuda del Estado. Así es, muy bien, muy activa las mujeres de Villa del Río, siempre lo decimos y bueno, lo destacamos ahora con Dani, que también tienen el merendero, el fin de semana, bueno, se me pasó decirle, el fin de semana estuvieron entregando juguetes a los niños, en el barrio Villa del Río, zapatillas, que habíamos hecho lo de la locrada, Marce, ¿te acuerdas? Claro, me acuerdo. Bueno, pudieron juntar dinero y compraron las zapatillas, sí, Marce, y pudieron comprar las zapatillas para los niños. Está bien, así que bueno, muy bien. Muy bien, cambiamos de tema y hablamos de cómo los eventos, todo lo que está planificado, se adapta a la virtualidad. No nos queda otra, Sofía, si lo querés hacer, lo tenés que hacer de esta manera. Exacto, ya pasamos por la Feria del Libro Virtual y ahora se vienen estas jornadas de inclusión que la verdad se establecieron en nuestra ciudad, organizadas por la Fundación UPIS y estamos ahora en contacto con Lucía Torres. Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, Lucía. Hola, Sofía. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Contanos un poquito, ¿cómo van a ser esta jornada de inclusión en esta modalidad virtual? Esto es todo un desafío, como cada cosa. No, en realidad no tenemos idea. Voy a ser muy sincero. Tengo ese grupo maravilloso de gente que colabora con nosotros hace seis años y bueno, que tiré la idea ahí en el grupo de WhatsApp y todos dijeron sí, 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 pero queríamos hacer algo distendido, un conversatorio, una charla, no con ponencias ni con nada estructurado porque, bueno, toda esta situación amerita algo más distendido, ¿no? Sin tantas exigencias ni protocolo. Entonces, no sabemos qué va a salir, pero bueno, están los 11 presentes que estuvieron el año pasado, aceptaron todo. La idea un poquito es que comience Silvana Corzo, que es la directora de una escuelita en Buenos Aires, junto con Julio Pereira, que fueron los dos nominados al Premio Nobel de Educación, y Fidelina Díaz, que es la maestra Wichi, que nos visitó el año pasado, para que ellos nos relacen un poco sus vivencias en estas condiciones que no son para todos accesibles. En este momento no estamos hablando de discapacidad solamente, sino que la tecnología, los elementos, las redes, la Wi-Fi, y todo, no es accesible para todo el mundo. Claro, claro. Y ellos lo viven a diario en los ámbitos en donde se desempeñan, ¿no? Claro, claro. Bueno, acá estamos viendo justamente los flyers sobre esta sexta jornada, Lu, que la verdad es que, bueno, los que han realizado jornadas online se han sorprendido porque han podido cruzar fronteras, Lu, ¿no? También eso es interesante. Sí, 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 sí. Hasta, bueno, hasta ahora hubo mucha convocatoria, hay un montón de inscritos. Silvana Corzo nos facilita su Zoom, que es un Zoom que tiene capacidad para 300 personas, creo, una cosa así. Bien. Y sin límites, no se corta, entonces no va a haber que estar, pero, bueno, esto, esta nueva modalidad creo que es la que nos tenemos que adaptar. Claro. Y que después, cuando todo se normalice, que complemente, ¿no? Eso también está bueno, Lu. Recordemos el objetivo de estas jornadas. Siempre fue, como les decía, apuntado a lo que es la inclusión escolar de las personas con discapacidad. Pero este año creo que tiene este matiz de ver cómo se está trabajando en realidad con todos los niños dentro de este nuevo contexto, ¿no? Ya no apuntando solamente a los niños con discapacidad, sino en general. Entonces creo que es muy bueno, porque yo sé por el grupo de padres de Bruno, del colegio de Bruno, que esto ha sobrepasado a todos los padres. No es solamente para los docentes, sino que para aquellos papás que también necesitan herramientas en casa, de que a ver cómo lo podemos solucionar cuando no tenemos todas las herramientas, ¿no? El teléfono, la compu, la internet y todo lo demás. A ver cómo se están haciendo las cosas en otros ámbitos para que los niños no pierdan el año y que realmente el conocimiento llegue a ellos. Entonces, creo que va a estar muy bueno. Bien, bien. Ahora, la modalidad no sabemos, pero bueno, vamos a ver. No, sí, sí. Bueno, está bueno. Por lo menos intentarlo, Lu, y que la gente no pierda esta oportunidad de seguir también capacitándose, ¿no? Sí, y esto también, como te decía, que los papás también pueden participar tranquilamente. Claro. Esto es abierto, siempre ha sido abierto a todo el público. Es gratuito, totalmente gratuito. Así que podés estar sentado en la cocina de casa tomando un mate y escuchándolos a ver qué soluciones o qué ayudas o soportes nos brindan los que realmente saben. Yo necesito urgente escucharlos, así que... Está buenísimo. ...sentar ahí primera. Está buenísimo. Y más en este tiempo, ¿no? Donde los chicos no podían salir de casa también. Complicado, ¿no? Sí, sí. Para nosotros, bueno, con Bruno, por eso les decía que Bruno tiene... Todos los recursos, las integradoras, tiene dos maestras integradoras y todo, y así y todo, todavía se nos hacen difíciles algunas cuestiones que veo que no es nosotros solos. Muchas de las familias y muchos de los docentes hacen agua también, ¿no? Tal cual. Sí, 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 totalmente. Muy necesario para este tiempo. Está genial. Me encanta, Lu. Y también, como todos los años, está Cecilia, que es nuestra psicóloga de cabecera, que nos deja que se nos vayan los patitos de la hilera. Entonces, va a hablar justamente de todo lo que es el proceso psicológico dentro del aislamiento. Y vale Melacrino y Ariel Dafara, que nos van a también... Esto es puntual, sí, para el tema de discapacidad, pero bueno, porque también en todo lo que es trámites y cuestiones con respecto a la aprobación de las terapias, eso ha sido bastante difícil en este momento. Entonces, también van a estar los chicos que nos van a contar de eso. Bien variados. Me encanta, Lu. Recordemos entonces el día, el horario y cómo hacen para participar. Es el sábado 22 a las 9 y 30 horas por la plataforma de Zoom y tienen que enviar un mail a carosexto1 arroba gmail.com. Así piden la inscripción y Caro, que es como siempre la colaboradora número uno, les responde con el ID y la clave para que puedan ingresar el sábado. Bueno, bien, si no, más información tienen en el Facebook, ¿no? En la fundación. Sí, sí, en el Facebook están los flyers. Sí, Fundación Unidos por la Inclusión Social. Así aparecen en Facebook, ¿no, Lu? Sí. Genial. Ahí tienen la información más completa. Genial. Bueno. Buenísimo, Lu, te agradecemos. Bueno, y después creería yo, como no sé mucho de esto, creo que va a quedar grabado, así que también lo vamos a estar compartiendo en las redes. Claro, está genial. Sí, sí, lo podés grabar a la videollamada de Zoom y después lo colgamos. Sí, sí, creo que va a pasar así. Genial, genial. Genial, Lu, muchas gracias. Un saludo. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está, entonces. Cómo se va amoldando la gente para poder hablar de distintas situaciones que es importante para conocer, obviamente, y de esta forma tratar de no claudicar en estos eventos importantes que había para hacer. Con todo lo que generaban, ¿no? Como decíamos, Zoom tiene sus pros y sus contras. Sus contras que no nos vemos la cara personalmente, pero el pro está en que esto llegó para quedarse. Totalmente. Y podemos trascender lugares y llegar a gente que a lo mejor no podía venir, que hay gente que no podía asistir a estas charlas. Ahora pueden hacerlo a través de la forma digital. Así es, Marce. ¿Qué vemos de tema? Hablamos de esta sección que hizo Luisito en sus Cuarencam. Cuarencam con gente de la ciudad. Es una idea de Luis Tórtolo basada en las ganas de ir a tomar el té a las distintas casas de la gente. Es una excusa, ¿no es cierto? Para ir a tomar el té y manguear, garronear un pedazo de torta. En esta no le dieron nada.